Este domingo se registró una explosión en el municipio de Cuilapan de Guerrero en el taller de pirotecnia ubicado en la calle Hidalgo número 39 del barrio de San Lucas. Según información proporcionada por un policía del municipio que custodiaba el inmueble, los hechos ocurrieron aproximadamente entre las 21.30 y 22 horas. La causa de la explosión fue la manipulación de pólvora por parte del dueño del lugar, Artemio Delfino Ramírez Hernández, de 45 años de edad, quien se encuentra en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso ya que presentó quemaduras de tercer grado en un 90% del cuerpo y perdió el brazo izquierdo. Vecinos del lugar afirmaron que escucharon un ruido ensordecedor que cimbró las viviendas cercanas al taller y al ver la columna de humo de inmediato pidieron ayuda a las autoridades. Estaba preparando para que iba a quemar Castilla en la Ciénaga. La noche, alrededor de las 9 o algo así, se escuchó una explosión muy fuerte, pero no sentí nada, ningún temblor ni nada así. Los ruidos de la ambulancia de patrullos, como está lejos el barrio, pues a lo mejor no se viola los ruidos de los puentes, pero sí, como a las 9 y media por ahí. Es un ruido así fuerte, como si fuera un trueno del cielo. La zona quedó acordonada para que las autoridades hicieran las averiguaciones correspondientes. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.